Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que estés viendo este vídeo y hoy traemos un vídeo un poquito raro Ibai tuvo la visita de otro youtuber con una caja de productos delicatessen y había un montón de cosas, había jamón ibérico, había también mejillones super caros patatas chips, chuletón, jamón ibérico, quesos, había de todo pero hay una cosa muy diferente a todas y eran unas esferificaciones de aceituna negra ¿Qué son unas esferificaciones de aceituna negra? Pues bien, se muelen todas las aceitunas sin hueso, se hace una pasta, esa pasta se filtra y todo el jugo que sale, toda la esencia, ese líquido, se le pone, se añade unos productos pues creo que es algo de goma santana para que espese un poquito y luego en un recipiente con agua se ponen otros polvos para que haga una reacción química entonces cuando echas una bolita de esa esencia de aceituna a ese agua ¡pum! automáticamente hace una película alrededor, como si sea una membrana de la yema de un huevo por así decirlo, y entonces queda esa esencia de aceituna en una bolita por dentro es líquida y por fuera de una membrana que la cubre un poco frágil depende del tiempo que esté en esos líquidos, ¿no? luego se saca, se escurre y se guarda en aceite de oliva bien, esta es la reacción de Ibai Llanos al probar estas delicatessen de aceitunas aquí os dejo con la reacción de Ibai Llanos ¡Jáil sea fuerte! es verdad, es como que explota, te va a rellenar sabe como a oliva y cuando lo muerdes explota y viene un sabor espectacular de oliva según dice Ibai y sus amigos, que le explota en la boca que es una sensación de comer muchas aceitunas ¿quién es el encargado de hacer estas aceitunas? Albert Adria ¿y quién es Albert Adria? es este de aquí Albert Adria Acosta es un chef español actualmente es el jefe de cocina de Tiques restaurante de una estrella Michelin en Barcelona y anteriormente fue el jefe de repostería del restaurante El Bulli regentado por su hermano Ferran Adria y vamos a dar paso ya a estas esferificaciones de aceituna que tengo ganas de probarlas por cierto, no he tomado nada, no he desayunado nada me he levantado hace un ratillo, que hoy viene tarde de trabajar y este va a ser mi desayuno de hoy las esferificaciones caviar oil drops y así viene la verdad que la presentación es súper 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 bonita vienen aceite de oliva virgen extra y ahí están no sé si se pueden apreciar ahí las bolitas las aceitunas de Albert Adria pues nada vamos a probar una de ellas a ver si explotan a la boca como dice Ibai y sus amigos la verdad que la presentación es muy chula bueno, como nos dice aquí Albert Adria es como tener las sensaciones de un restaurante de vanguardia pero en tu propia casa si quieres sorprender a tus amigos pues bueno, ahí está el precio lo he comprado yo en Amazon y cuesta creo que eran 13 euros si parece un poco elevado ¿por qué? porque no dejan de ser aceitunas pero el proceso de preparación es complejo y la verdad que cuando te comes una aceituna es como si comieses 6 u 8 de golpe entonces no lo veo tan caro porque para hacer estas aceitunas que no sé si vienen 12 o 14 pues han usado muchas aceitunas bueno, la forma es como una aceituna negra pero pero muy bonita voy a probarla a ver muy, muy, muy buena es brutal es una sensación super distinta esto es adictivo os voy a dejar el enlace de Amazon en la descripción para que lo compréis porque esto lo tenéis que probar sí o sí sale así la pasta por dentro así es por dentro la verdad que es el sabor de la típica aceituna con mucha potencia está realmente buena, buena, buena bueno, el tipo de aceituna me recuerda a una aceituna que venden en el súper que vienen sin caldo creo que es una aceituna como de Aragón con mucho sabor y claro esto está multiplicado por 6 y es que está esto es adictivo está buenísimo mmm y esa sensación cuando te explota en la boca que te inunda todo el paladar es recomendable 100% así que amigos, amigas si tenéis la oportunidad de compraros esto compraos porque lo tenéis que probar sí o sí está muy, muy, muy rico la verdad que me ha sorprendido bueno y ahora vamos con otro youtuber que es J Dalmau J Dalmau cuando estuvo en Colombia estuvo en Medellín probó una cosa súper diferente son dos productos que todos conocemos pero que la mezcla es un poco chocante y claro quiero que lo veáis primero y ahora vamos a probarlo aquí así que nada os dejo en el vídeo de J Dalmau y que es lo más raro que he visto que ha probado este muchacho dentro vídeo perdonadme colombiano pero para mí esto no aquí está la prueba se derritó de una mirada que tal rarísimo chocante con queso tío pero la cara es que cuando te comiste la tarántula rarísimo chocante con queso tío está rico pero sigue siendo raro pues sí como habéis visto chocante con queso es una mezcla súper rara parece ser muy típico de Colombia pero bueno yo no lo había visto nunca así que nada por vosotros lo voy a probar tengo aquí mi chocolate calentito está bueno así solo está bueno y vamos a probarlo con el queso he puesto una jarra así de cristal por si se puede apreciar un poco como se funde pues para que también lo veáis para compartir la experiencia con vosotros voy a usar queso mozzarella este queso está muy rico este para este funde muy bien para las pizzas incluso para sándwiches mixtos es de Oski y la verdad que está muy rico os lo recomiendo voy a echar dos para dentro la verdad que sí es raro comerte esto es raro raro ya empezaba a fundirse el queso ahí pues nada vamos a probar el chocolate con queso de J Dalmau en Colombia Medellín así que es una mezcla super rara no se me hubiese ocurrido nunca pero bueno no te es agradable no te es agradable pero si es raro el queso aquí con el chocolate tenía razón J Dalmau es como comer chocolate con queso que era el queso ahí va menudo desayuno me estoy pegando primero las olivas y ahora el chocolate con queso la verdad la verdad que curioso pues si es curioso que volver a tomarlo no no volvería a tomarlo no desagrada pero no me parece que sea algo que pegue yo con el chocolate siempre he mojado churros y he mojado pues magdalenas nunca queso pero nada si lo queréis probar yo os animo que desde aquí lo probéis y lo que si no podéis dejar de probar son las aceitunas de Albert Adria están muy ricas pues nada chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo yo me quedo aquí con mi chocolate al queso y nada dentro de poco volvemos con más vídeos gracias por vernos y bye bye chao chau